Nos encontramos señores y señores con la nueva conquista de Mari Pili. Sí, Mari Pili tiene novio y nos dio detalles de vivir al lado de este monumento de mujer ahora que es convertida en Lady Di. Veamos un abreboca nada más de lo que vamos a tener hoy el novio de Mari Pili. ¡Ay, Dios mío! Y aquí estamos, Orieta Javier, desde tempranito y vestida de gimnasio porque me encuentro en The Lab. ¿Por qué The Lab? Porque es el laboratorio de los actores, de las actrices que vienen a ponerse aquí en forma. Y bueno, como empezamos el año, generalmente todos empiezan como propósito del 2013 a ponerse así, figurita. Bueno, vamos a ver qué chismes y a qué famosos nos podemos encontrar acá adentro. ¡Vamos a The Lab, mi amor! Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Está súper de moda tu gimnasio. Y desde que entré ya me di cuenta por qué, ¿ah? ¿Le gusta el gimnasio? Me gustan hasta los entrenadores. Y yo, mira, yo vine vestida de gimnasio y todo porque, claro, yo quiero aprovechar esta avenida acá, por favor. ¡Vamos, Nani! Estos zapatos, adivina quién me los regaló. Pues yo creo que los reconozco. Es de la línea Mari Pili, ¿verdad? Sí, es. Mari Pili me regaló estos zapatos que están espectaculares y súper cómodos. Y a propósito de Mari Pili, yo te vi súper cariñoso en la fiesta. Estuvimos en una fiesta y la vi, pero... De los zapatos, de su línea de ropa, de... Tengo fotos. ¡Perfecto! ¿Qué le cambiarías a Mari Pili, por ejemplo? Pues ahora para el verano a lo mejor tiene metas nuevas de expulsar un poquito más de líquido para sus sesiones de fotos a lo mejor. La veo muy bien, luce muy bien físicamente. Una mujer bella con un físico espectacular, madre, lo cual lleva un respeto mayor, ¿verdad? Y ejemplo para muchas madres. Se cuida muy bien la nutrición y entrena muy bien. Tiene un físico creado con una madurez muscular muy linda, la cual está difícil, ¿verdad? Buscarle defectos. Yo me imagino, ¿está durita? Eh, no le he tocado. De famosos, mira quién está entrando en este momento por ahí. Mira, aquí nos encontramos. ¿Me están persiguiendo, verdad? Te estamos persiguiendo y ya había una... Esperando acá, sabíamos que ibas a venir a esta hora aquí, esperándote a ver cómo trabajábamos. ¿Qué es lo que los cambios que se está haciendo con Carlos, por ejemplo? Bueno, Carlito, como su proyección en cámara se necesita ver... La cámara siempre sube un poquito, ¿verdad? Entonces trabajamos en expulsar líquido, en reducir el área abdominal un poquito más, expulsar los niveles de grasa. Es un poco complicado, Carlito. Cubanito, le gusta la comida, el arroz y los fríos. Me encanta comer, me encanta comer. De verdad que sí. Proyectos, entonces, una nueva telenovela, proyectos más adultos para ti. El compromiso, mira que estás haciendo el compromiso ahí con la cámara. Vienen escenas de, tú sabes, escenas ricas, escenas de cama. De amor. Entonces hay que, tú sabes, hay que... Y mira cómo me abraza, me está poniendo nerviosa. Ya no es un niño, ha crecido. Vamos a entrenar y de ahí nos vamos a comer, ¿vamos? Claro que sí. Orieta, vos tenés madurez muscular. ¿Qué es esa descripción de los hechos? No entiendo. ¿Cómo está esa mujer? Bien, tiene madurez muscular. Muy bien el comentario de descripción de Maripili. Bueno, parece que hay una foto, señores. Así que, este tanta habladuría por ahí. ¿Es verdad o no es verdad? Vamos a los hechos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Dónde está la foto? A ver si la tenemos, si no, la ponemos después. Bueno, ¿la ponemos después? Perfecto. Vamos a seguir entonces. Para saber si es verdad o no. ¿Ya va? ¿No? Vamos. Ritmo. Ah, aquí está. Ah, chico, pero qué. Mira, los pantalones rojos, cómo se usan como traje yo el primer día. Súper fácil. Glamour. Ahora, él es más joven, ¿no? No sé, ya tiene madurez muscular. Tiene madurez, dice. Me limito a lo que él contestó. No, pero está, está. Hace linda pareja, linda pareja. Pero, ¿sí son o no son? ¡Son! Es que el comentario me confundió. No sé si es o no. Sí, él le hace sentadilla todo el tiempo. ¿Sí? Bueno. Yo, la verdad, que en esos temas no me voy a involucrar. Tú sabrás más que yo, hablas con Maripili.